Un tipo de argumentos inconsistentes, estrictamente políticos, sin ninguna base real, sabiendo que con eso no se perjudica solo, que también, al gobierno de la ciudad, sino al conjunto del ayuntamiento y al conjunto de la ciudad. Pienso lo que le costó a Sevilla superar los límites y diretes sobre el resultado de la ESCO. De eso, ¿quién sufre las consecuencias? La ciudad. Por lo tanto, nada, aguantar que estamos en elecciones y por lo visto para algunos todo vale. De aquí se deduce que efectivamente el tirón de cuentas debería hacérselo mirar y comprender que cuando hay un informe de esta naturaleza, lo menos que pueden hacer es unificar expedientes para que por lo menos no haya contradicciones. Y segundo, no se puede entrar en ese tipo de cuestiones para hacer campaña electoral, que es lo realmente grave. En otras circunstancias hubiera pasado desapercibido, pero como hay quienes lo han convertido en un elemento puramente electoral, por eso sale.